Hola, ¿qué tal? Los invito a hacer un recorrido virtual por el Huishastepet, Cerro de los Huishaches, ahora conocido como Cerro de la Estrella. En realidad no es un cerro, es un volcán apagado que hizo erupción hace miles de años y es un lugar que siempre ha sido sagrado. En la época prehispánica en la cima se encendía el fuego nuevo cada 52 años. Desde el templo mayor de la ciudad de Tenochtitlán venían los sacerdotes hasta la cima del Huishastepet para realizar esa ceremonia. La última vez que pudo llevarse a cabo fue en 1507. A partir de la conquista y la evangelización todo cambiaría. En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la zona como Parque Nacional Cerro de la Estrella con una extensión de 1.100 hectáreas. Pero como no hubo claridad jurídica, a mediados de los años 60 los antiguos dueños retomaron sus terrenos y empezaron a fraccionarlos, a lotificarlos y a venderlos. A tal grado que se ha perdido el área natural de nuestro cerro de manera muy importante. Actualmente quedarán alrededor de 114 hectáreas. Aún así sigue siendo un importante área natural donde se filtra el agua de lluvia, donde a partir de la vegetación se purifica el aire, donde se llevan a cabo una gran diversidad de actividades culturales y deportivas. A pesar de que el Huishastepet está rodeado de una gran mancha urbana, sigue siendo un importante lugar para el equilibrio ecológico. En sus alrededores existen lugares tan importantes como el pueblo de Culhuacán y el de Iztapalapa. Y en sus cercanías se construyó la central de Abasto, donde antes estuvieron las chinampas del pueblo de Iztapalapa. En las faldas del cerro está el Museo del Fuego Nuevo, donde se resguardan vestigios que se han encontrado en las diferentes excavaciones del Cerro de la Estrella. Es tal la importancia de la vegetación y de la flora y fauna de este lugar, que se han generado diferentes investigaciones académicas. Te invitamos a que conozcas más de este lugar, que promueva su protección para que siga permaneciendo como un área natural protegida, como un pulmón de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias.